Está habilitado Barranco, por el medio llega Herrera, si la hacen bien puede estar el primero de Ferro. ¡Centro de Barranco, Herrera! Un gol de un lateral, marca grave, fallas defensivas, se durmieron todos, apareció el 9. Herrera el más picante, el más peligroso, para poner la historia 2 a 0. Hay un cambio, Miriam, mirá que ahora vamos a repasar. Es más abultado de lo que ha marcado el juego, el trámite, pero los goles no se merecen. Vibrante, nos han regalado 90 minutos bárbaros, con aciertos, con errores.